Una persona del sexo masculino fue localizada muerta, se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego hecho que ocurrió en una población de San Cristóbal, municipio de Ocampo. De acuerdo con las autoridades policiales, lo anterior sucedió anoche. Trascendió con una distancia aproximada a 30 metros del cadáver, estaba una camioneta Hyundai de color gris con placas PSZ050A, la cual tenía perforaciones de proyectil. Se supo que en el sitio se había reportado previamente un enfrentamiento entre civiles, entonces varios patrulleros de la Guardia Civil y Guardia Nacional acudieron hasta la población en cita y hallaron el vehículo y al fallecido, por lo que ha coronado en el área. Se supo que al final no está identificado el era moreno, vestía un pantalón de mezclilla azul, chamara negra, fornitura pixelada con tirantes, usaba un chaleco balístico y dos cargadores. Elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes, luego trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.